Hola, hola, yo soy Maffer y esto es Chicas Cosmo. Como ya nos lo había prometido, Shawn Mendes lanzó en las primeras horas de este viernes 2 de octubre la canción principal de su próximo álbum, Wonder. Como era de esperarse, los fanáticos estaban más que emocionados por poder escuchar lo que Shawn había reservado durante meses sin traernos nueva música. Y vaya que la canción es absolutamente todo lo que podríamos esperar de él y muchísimo más, en donde existe una mezcla perfecta entre su impresionante voz y la emotiva letra. Sin embargo, de inmediato vino a nuestra mente una persona, Camila Cabello. ¿Será acaso que Shawn se inspiró en ella? ¿Qué te parece si juntos lo descubrimos? Es por esto que en Chicas Cosmo te presentamos. Shawn Mendes confiesa por qué tuvo miedo de escribir Wonder y dedicárselo a Camila Cabello. Así como lo escuchas, todos los fans de Shawn Mendes se encuentran en este momento de fiesta y celebrando. El motivo, bastante sencillo. Shawn acaba de llegar con una increíble canción para robarnos el corazón. Y como era obvio esperarse, los fans de inmediato volvieron tendencia al lanzamiento. Pero este no llegó solo, vino acompañado de un emotivo video musical. En la canción podemos escuchar a Shawn Mendes cantar acerca del amor, la vida y todas las cosas que surgen al convertirse en el hombre que es hoy en día. En el primer verso, Shawn cuestiona si es lo suficientemente franco o si acaso le ha ocultado algunas cosas al público con demasiada frecuencia. Él dice, me pregunto si estoy siendo real, si digo mi verdad o filtro cómo me siento. Me pregunto, ¿no sería agradable vivir en un mundo que no sea solo blanco y negro? Me pregunto, ¿cómo es ser mis amigos? Espero que no crean que me he olvidado de ellos. Shawn también canta. Justo antes de cerrar los ojos, lo único que tengo en la mente es que he soñado que tú también lo sientas. Me pregunto, ¿cómo es ser amado por ti? Obviamente, tan solo analizando los primeros versos, podemos darnos cuenta que la letra es demasiado apasionada. Los fans de inmediato se preguntaron de dónde había tomado inspiración Shawn Mendes y afortunadamente no tuvimos que esperar demasiado tiempo para saber absolutamente los detalles, ya que el mismo Shawn dio muchas respuestas sumamente sinceras a través de una entrevista que diera a la medianoche, donde, ¿qué crees?, habló acerca de su novia Camila Cabello y cómo le ayudó con esta canción. Shawn dijo que en este momento de su vida siente que Camila Cabello lo está haciendo realmente increíble al momento de apoyarlo. Esto incluso a pesar de que no se encuentran físicamente juntos, ya que ella está trabajando en sus propios proyectos filmando Cenicienta en Londres. Sin embargo, él todo el tiempo ha sentido su presencia. Él empezó diciendo, Bueno, si con esto no te das una idea de lo romántico que es este chico, espera porque sigue lo mejor. Él también comentó, Ella regresó muy pronto y creo que es interesante porque cuando tu novia es una artista tan increíblemente talentosa que escribe su propia música, da miedo escribir un álbum para dedicárselo a ella. Sin embargo, Camila estaba conmigo cuando yo estaba en el estudio y entonces me di cuenta de un pequeño truco y este era mostrarle la versión demo realmente aproximada a lo que quería que había grabado en mi teléfono y si a ella no le gustaba, bueno, entonces ella me lo decía. Porque definitivamente Camila no es de esas personas que te dé por tu lado. Ella siempre dice lo que siente. Sean también comentó que siente una gran admiración por Camila porque definitivamente la considera una campeona y ella estuvo involucrada en todo el proceso de producción desde que él le comenzó a platicar sobre los conceptos en los que quería trabajar y ella le daba su opinión. Y aunque Sean asegura que toda esta experiencia se sintió un poco intimidante, bueno, la verdad es que en este momento agradece su presencia. Él también dijo, ella estaba como, sigue, sigue, tú puedes. Además, luego me recordaba que algunos conceptos eran increíbles y que estos harían que la gente se sintiera realmente especial. Por lo tanto, no debía de parar ni cambiar la dirección. Y para todos aquellos que tenían dudas sobre cómo se encontraba la relación de Sean Méndez y Camila Cabello en este momento, Sean también les mandó un mensaje. Él dijo que debido a la cuarentena, literalmente se acercó aún más a Camila Cabello. Recordemos que los dos se pusieron en cuarentena juntos en Miami cuando comenzó precisamente la pandemia. Por lo que Sean dijo, definitivamente ella fue una de las primeras personas en escuchar Wonder. Quiero decir, Camila fue parte de todo el proceso. Entonces, ella estaba presente mientras que yo escribía conceptualmente. Es gracioso porque hubo un tiempo real en el que ella estaba haciendo lo suyo y yo estaba haciendo lo mío y nosotros aún así nos encontrábamos juntos, aunque cada quien trabajando por separado. La cuarentena tan solo sirvió para unirnos más y ahora nos hemos convertido en uno mismo, donde estamos haciendo cada uno lo suyo, pero juntos. Bueno, definitivamente yo le auguro esta relación entre Camila Cabello y Sean Méndez muchísimo, muchísimo tiempo, porque se nota que ella está súper enamorada de él y que él la adora y la admira tanto como persona y como artista, lo cual obviamente es fabuloso. Si este video te gustó, te invito a que te suscribas a este canal. Además, no olvides activar la campanita de notificaciones para que siempre seas de los primeros en ver nuestros nuevos videos. Y recuerda, yo soy Mather y esto es Chicas Cosmo. Hasta la próxima.